Representar gráficamente 4 décimos. Primero vemos abajo, como dice 10, significa que necesitamos un gráfico que tenga 10 partes iguales. O sea, así. Ahora, el número de arriba te dice cuántos de estas partes, cuántas de estas partes vas a pintar. Como dice arriba 4, vas a pintar 4. 1, 2, 3, 4 y listo. Esta es su representación gráfica. Gracias por ver el video.